Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal. Bueno, llegó uno de estos videos que a mí me encanta hacer y creo que a ustedes también les gusta ver y es un unboxing, o mejor dicho, super unboxing, porque tenemos tres productos de esta marca que nunca había probado en el canal, pero estoy muy emocionada. Porque es una marca que si bien es una marca del exterior, también se vende acá en Argentina. Entonces esto me copa mucho porque no vamos a tener que importarla y pagar todos los aranceles y cosas, cuotas y no sé qué, que nos hace pagar a veces la aduana acá en Argentina y todos los problemas que solemos tener. Entonces esta es una marca que se vende en un local acá, que yo les voy a dejar acá abajo en la descripción y son los importadores oficiales. Entonces podemos quedarnos tranquilos de que esto va a estar en un precio que la marca va a estar corroborando y aparte de esto, no vamos a tener que hacer toda la movida de importación. Y por eso me emociona muchísimo. Muy bien, les voy a contar más o menos cómo fue la historia. La gente de Mahono, o sea, el lugar oficial de Mahono, me habló justamente para que podamos hacer la review de este mixer de podcast, que básicamente es como una placa de sonido y también podemos controlar todo desde este lugar. Y técnicamente es para podcast, aunque también se le pueden enchufar diferentes instrumentos y cosas. Así que la verdad que está muy copado. Ahora lo vamos a abrir. Entonces yo les dije, sí, todo lindo, me encanta, pero yo no tengo micrófonos XLR. Todos mis micrófonos son USB. Entonces me dijeron, no hay problema, no te preocupes, te vamos a mandar dos micrófonos diferentes para que vos lo puedas probar. Y lo que me gusta es que no me mandaron dos micrófonos exactamente iguales, cosa que sea sumamente aburrido, sino que me mandaron este de por acá y también me mandaron este que es nuevo, gente. O sea, este salió hace muy poquito tiempo, no saben lo pesado que es y me parece que está buenísimo, buenísimo. Así que lo que vamos a hacer en este video va a ser abrir estos tres productos. Les voy a mostrar cómo viene adentro de la caja, cómo viene el embalaje de esta marca para que ustedes puedan saber absolutamente todo. Y en un próximo video vamos a armar todo y les voy a mostrar la calidad de esta marca y hasta dónde podemos llegar con estos productos. Así que bueno, vamos a pasar entonces a abrir lo que creo yo es lo más tranqui, este micrófono de por acá. Bancame, bancame. Antes de continuar con el video, tengo una seria duda. Me imagino que escuchaste hablar de criptomonedas y de que ahora realmente podés comprar prácticamente cualquier cosa con cripto. Muy bien, gente, entonces estoy muy pero muy contenta de presentarles el nuevo sponsor de este canal que no es nada más ni nada menos que Binance. O sea, Binance, gente, el exchange de criptomoneda más grande del mundo. Sinceramente no creo que haya nadie que esté en internet y que no haya escuchado hablar de Binance. A ver, hay un millón de cosas que se puede hacer en la plataforma y obviamente no se las puedo contar dentro de un free roll. Pero lo más básico y para lo que yo personalmente lo uso hace ya varios años es para comprar cripto, especialmente USDT, ya que el gobierno a mí no me deja comprar mis míseros 200 dólares mensuales. Y estoy segura que a muchos de ustedes tampoco. Y también lo utilizo para hacer transferencias y realizar compras, como por ejemplo mis últimos auriculares que los compré con USDT por medio de Binance. Realmente Binance es demasiado fácil de usarlo, aunque tal vez al principio pueda resultar un poco abrumador. Pero bueno, no es más que aprender. Hay muchísima información en internet sobre cómo se hacen los fondeos, cómo se retira nuestro dinero, cómo se hace una transferencia. Y si a ustedes les llega a interesar y quieren que hagamos un video un poco más extenso y que yo les explique cómo se utiliza Binance, no tienen que hacer más que decírmelo acá abajo en los comentarios. Pero bueno, vamos a arrancar por el principio, obviamente que es hacernos una cuenta. Yo te voy a dejar acá abajo en la descripción, en la primera línea, mi código de referido personal. Si vos ingresás por medio de ese código de referidos, vas a obtener 300 dólares de descuento en comisiones, ¿sí? Esto quiere decir que las transacciones que hagas de compra y venta no van a tener nada de comisiones hasta que llegues al tope de 300 dólares en comisiones. Lo cual me parece muy copado para introducirte dentro de este mundo. Quédense muy atentos porque este fin de semana, en el video del domingo, les voy a estar tirando una data súper importante de un sorteo que va a estar haciendo Binance. Y seguro, seguro que les va a interesar. Muchísimas gracias, obviamente, Binance, por patrocinar este video. Y no se olviden que si quieren más info, me lo pueden decir acá abajo en los comentarios. Sigamos con nuestro video. Bueno, gente, como pueden ver, este es claramente mi nuevo lugar favorito de unboxings. Y vamos a arrancar por el Mahono AUHD 300S. Como pueden ver, dice que es un micrófono USB o XLR, cardioide y dinámico. Y tienen pinta de estos que son como medio de karaoke, no sé bien qué onda, ya lo vamos a chequear un poco mejor. Pero bueno, la parte de atrás entonces nos viene una pequeña descripción. Básicamente de la polaridad, las frecuencias y bueno, básicamente las partes del micro. Así que yo tengo ganas de abrirlo ya, gente. Vamos a proceder a abrir la caja. Bueno, básicamente, gente, nos encontramos con el manualcito, sí, que la verdad, súper bien explicado todo a color. La verdad, me gusta mucho. Por acá tenemos el micrófono, obviamente, sí que les digo, gente, bastante buena calidad, eh. Obviamente el on and off, para subir y para bajar, todos los botones se sienten súper, súper lindo. Por acá abajo tenemos las entradas, obviamente tenemos USB tipo C, jack de 3.5 si no me equivoco. Y tenemos el XLR por acá. Está construido como medio metálico, sí, no es plástico para nada. Es medio metálico, si lo pueden escuchar. Así que sí, es bastante pesado y se siente de muy buena calidad. Ya tengo ganas de ver, de escuchar, mejor dicho, cómo suena. Bueno, por acá tenemos entonces, obviamente, el cablecito. Tenemos un cablecito USB tipo A a USB tipo C. Estas pelotitas para que no se llene de humedad. Y por acá nos viene todo el armado de, obviamente, el brazo de micrófono que viene incluido. Este es un brazo bastante estándar, sí. Obviamente la agarradera para el micrófono. Y por último, la pequeña prensita para el escritorio, sí. Así que bueno, la verdad, bastante buena calidad. Estos tres, digamos, del brazo del micrófono es bastante regular. Pero me sorprendió mucho la calidad del micrófono. Así que bueno, vamos a pasar al otro. Ah, por último, gente, no lo había visto. Me viene también con este pequeño abrojito, sí. Con este velcro que dice support.maono.com que asumo yo que debe ser para cualquier tipo de percance que tengamos. Pero me gusta mucho que venga esto para poder ajustar los cables y ese tipo de cosas. Así que bien ahí. Muy bien, gente. La segunda cosa que vamos a estar abriendo entonces va a ser el mixer. Que lo pueden ver por acá. Porque de alguna manera siento que este va a ser mi preferido. No lo sé todavía. Me hace recordar mucho a un cierto micrófono que creo todos sabemos cuál es. Lo quiero dejar para el final porque aparte es el producto más nuevo de la marca. Así que bueno, vamos a abrir el mixer. Excelente, gente. Entonces la segunda cosa que vamos a estar abriendo el día de hoy es el Mahono Caster. Como pueden ver acá, dice que es un multi-channel mixer, ¿sí? Básicamente una consola. Dice que tiene hasta cuatro outputs y una batería integrada. Bueno, este producto se llama AUAM100. Que justamente es una consola para podcast. Bueno, por acá arriba podemos ver también que tiene un premio. Si no me equivoco, desde el 2021. Así que eso está bastante piola. Y bueno, por acá atrás lo mismo que en el anterior. Solo que acá nos viene todo detallado de cuáles son las entradas y las salidas. Y obviamente las entradas para monitoreo. Así que bueno, gente. Vamos a pasar a abrirlo. Les digo, el packaging está muy bueno. O sea, la caja está impresa en una calidad súper súper copada. Eso me gusta muchísimo. Bueno, gente. A ver qué tenemos por acá. Tenemos obviamente nuestro manual de usuario. Esto siempre nos va a venir súper bien. Obviamente es mi primera consola. Así que no tengo mucha idea de cómo se utiliza. Y le voy a pegar una leída. Obviamente a este usuario. Este manual de usuario, perdón. Y por acá nos viene esto. Que no tengo idea qué es. Pero es como un cartón. Es un cartón que tiene como, no sé. Unos cuadraditos. Supongo que es para escribir algo. Porque tiene una textura que me parece que es tipo para escribir. Con fibrón que se borra. Bueno, algo así. Así que ya voy a averiguar qué será eso. Y bueno. Por acá tenemos nada más y nada menos que la consola. Vamos a empezar por acá. Entonces tenemos el jack 3.5. Tenemos el cable USB-A a USB-C. Y por último tenemos otro cablecito que dice podcasting cable. Así que bueno. Estos son los cablecitos que nos vienen. Y por último vamos a proceder a sacar la consola. Que me sorprende mucho la calidad, gente. No es. O sea, si bien es plástico. Claramente está construido en plástico. No es un plástico tan trucho. O sea, sinceramente se siente súper bien. Los botones de goma. Muy copados. Absolutamente todo lo que se tiene que mover. Se mueve de manera muy sutil. O sea que también asumo yo que debe ser muy preciso. No hay nada que se sienta plasticoso. No hay nada que se sienta como de baja calidad. O sea, realmente se siente muy bien. Muy bien. Por acá atrás entonces tenemos todas las entradas que ustedes pueden ver. Por acá se prende y se apaga. Y por acá adelante para poder monitorear. Bueno, la verdad estoy muy emocionada por aprender a utilizar esto. Claramente me voy a mirar uno que otro videíto en YouTube. Para poder saber bien bien cómo se usa. Pero bueno, acá vemos que tiene un plastiquito. Se lo voy a retirar. Ahí está. Listo. Chao plastiquito. Sinceramente, gente. Una calidad increíble. No se pierdan el próximo video que lo vamos a estar probando. Muy bien. Voy a guardar esto por acá y vamos a pasar al último unboxing de esta noche. Y bueno, gente. Llegó el momento de abrir el PD400X. Este excelente micrófono de podcast. Tengo muchas ganas de probarlo. Le tengo mucha fe. Y realmente es muy pesada la caja. Lo cual lo entiendo mucho porque se supone que es súper chiquitito. Súper para podcast. Así que vamos a ver qué onda. Gente, ha llegado el plato fuerte de la noche. Si bien no es el plato principal de la noche porque en realidad esta colaboración era para la consola justamente. Me llevé una muy grata sorpresa cuando me ofrecieron mandarme también el PD400X. Que dice por acá que es un micrófono dinámico para podcast, USB y XLR. Por acá arriba nos dice Mahono Link. Que yo asumo que debe ser el software de Mahono. Así que ya también lo vamos a estar probando. Por acá al costadito tenemos las primeras características. Por ejemplo que tiene patrón polar cardioide. Podemos hacer la conexión por USB tipo C o XLR. Tiene una ruedita para poder controlar la ganancia, el volumen del monitoreo. Y bueno, obviamente mixear el monitoreo. Cero latencia de monitoreo. Y que es compatible con PC, Mac, celulares y tablets. Así que está muy copado gente. Bueno, acá nos dice más o menos qué viene en cada parte. Y nada, yo sinceramente gente lo quiero abrir ya. Así que vamos a proceder a abrirlo. Bueno, sacamos esta parte que está un poco dura, sinceramente. Ahí estamos. Y viene una caja muy fachera gente mía. A ver, vamos a proceder a sacar. Se nota mucho que este micrófono es como muy premium. Sinceramente les digo, se nota muchísimo. Bueno, bien gente. Como pueden ver siempre todo muy excelentemente embalado. O sea, esto en el camino no le va a pasar nada nunca. Tenemos como siempre el manual de usuario. Que después lo vamos a estar leyendo. Y por acá tenemos obviamente el... Ah, con razón. Gente, es gigante. Es gigante este micrófono. No puedo creer. Miren lo que es. Miren mi mano y compárenlo con el micrófono. Es inmenso. A ver, esperen. Antes de empezar a emocionarme por esto. Quiero empezar a ver. A ver, cablecitos. Tenemos el cable XLR. Obviamente. Y tenemos el cable USB tipo C. Las dos formas de poder conectarlo. Después tenemos por acá, bueno, el anti-pop. Que viene como siempre así medio raro. Pero bueno, esto después, una vez que lo ponemos, ya se acomoda. Y tenemos por acá, ah, ok. El piecito bastante pesado. Sí, este es como sería la pesa de abajo. Para que esto se quede bien firme. Bien. Y por el lado de abajo, que se lo podemos sacar. Tiene como una especie de antideslizante. Para el escritorio. Así que eso está muy copado. Bueno, lo último que vamos a sacar, naturalmente, es nuestro micrófono. Que está muy fachero, gente. Miren, hasta tiene el loguito de maono por acá. Está como grabado, gente. No es que está pegado. Está como grabado. No sé si lo llegan a ver de los dos lados. La verdad está increíble. Pesa muchísimo, gente. Realmente es un micrófono muy pesado. Construido enteramente en metal. Así que también está muy bueno. Por acá la ruedita se siente muy como smooth. O sea, pasa muy, muy fácil. Pero también estoy sintiendo todos los pasos de la ruedita. O sea, que también vamos a poder tener un control mucho más superior. Sobre cuántas veces vamos a subir o bajar el volumen, ganancia o lo que sea. Por acá abajo tenemos, obviamente, los controlcitos. Bueno, no los controlcitos. Las entradas. Tenemos el USB-C, el XLR para monitorear. Y acá tenemos un botoncito para poder switchear también. Así que, bueno. La verdad, increíble. Ya tengo muchas ganas de probarlo, gente. No sé ustedes. Por acá estoy viendo un simbolito de mute. Así que eso se debe prender luz. Lo cual me emociona muchísimo más. Y, bueno. Obviamente esto, lo que tenemos que hacer es ajustarlo por acá. Excelente. Y nos va a quedar algo así en nuestro... A ver. Perfecto. Queda, la verdad, súper, súper bien puesto. Esto realmente pesa muchísimo. Entonces, no se nos va a mover para nada. Y tengo muchísimas ganas de probarlo, gente. No sé ustedes. La verdad que me parece increíble la calidad de la marca Mahono. Estoy súper contenta de que se hayan contactado para poder hacer esta colaboración. Me encanta. Así que, bueno, gente. Espero les haya gustado mucho este video de unboxing. Muchísimas gracias a la gente de Mahono por haberme enviado estos productos. Obviamente, en un próximo video vamos a estar armando toda la consola acá en el setup. Y lo vamos a estar probando. Vamos a estar probando la calidad de estos micrófonos y la calidad de la consola. No se olviden que les voy a dejar todos los links en la descripción por si alguno de ustedes quiere adquirir uno de estos productos. Y bueno, muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.